En 2022 vuelve Tattoo Music Fest, lo mejor del arte y la música en un solo lugar, con las presentaciones de Ginger, Fear Factory, La Pestilencia, Death Before Dishonored y más de 30 bandas en dos escenarios, más de 300 tatuadores, skateboard, ring de lucha libre, graffiti y mucho más. Mayo 21 y 22 de 2022, Centro de Eventos Autopista Norte, boletería en el 316-357-0589, www.tattoomusicfest.com, un evento broken.